Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías ¿Te arrepentiste? No, no es eso. Estoy un poquito nerviosa. Yo también. Es normal, ¿no crees? No, normal es que sienta cosquillas en el estómago yo siento como que si me hubiera tragado un hipopótamo. Prométeme algo. ¿Qué? Que vas a ser muy delicado conmigo. Sí, sí. Trataré. Lo único que sé es que te voy a tratar como una princesa que eres. ¿Está bien? No sé si... si te lastimo me dices. Porque yo, bueno... Tú sabes. Te amo. Pero todavía no te has arreglado. Bueno, entonces atiende el teléfono, por favor. Bueno. ¿Si es Gregorio? ¿Quién habla? Hola, Gregorio. No me digas que después de tanto tiempo ya te olvidaste de mí. Carolina. Sí, soy yo. No lo puedo creer. Tanto tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás? Bueno, como siempre aquí en Miami. Tú sabes cómo yo adoro esta ciudad. Qué bueno. No sabes la alegría que me da saber de ti. ¿Con quién hablas? Ahora te cuento. Perdón, ya me ama a la hora. Esa es tu mujer. ¿Qué más? Cuéntame. ¿Cómo va todo por allá? Gregorio, yo no quiero causarte ningún problema con tu mujer. Yo te voy a estar llamando porque quiero contarte algo. Gregorio, ¿me vas a hacer llegar tarde a mí también? Pero, dame un segundo. Después te digo, ¿sí? Este, bueno... Antes de marcar pensé que iba a ser más fácil para mí contártelo, pero bueno, ahora me estoy dando cuenta que me está contando un poquito. Ey, no seas bobita. Sabes perfectamente que somos amigos desde que éramos pequeños. Así que dime, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo? Eh, no, no, no. No, no es eso. O bueno, sí. Necesito que estés aquí en Miami dentro de un mes. Porque me voy a casar y te estaba llamando para invitarte a mi boda. ¿Bueno? ¿Bueno? Gregorio, ¿estás ahí? ¿Estás segura que no querés llevar al acto? ¿Trabajas en un hotel? No, mi amor. Imagínate. Estar en Miami, así, con ese calorcito tan delicioso. Yo metía en un cuarto de hotel trabajando, ¿no? Tienes que trabajar las 24 horas del día. Casi. Gregorio, no te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. La que debería preocuparse soy yo, que te estoy mandando para las playas de South Beach solito, sin tu esposa. Bueno, ese es un riesgo que quieres correr por no acompañarme. Ajá. Es una broma. Te juro que me voy a portar como una monja de la caridad. Eso espero. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Hoy mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. ¡Ay, qué rico! Cuando me miras, te creí ver un lucero. Después de amarte, eres mi deseo. Siempre hay que decidir. Eso es lo que quiero. Tú tomaste tu decisión y ahora me pides perdón. Decisiones que cambian la vida. Decisiones, la tuya y la mía. Cada vez que te veo estás más linda. ¿Y a ti los años cada vez te sientan mejor? No tienes idea del gusto que me da verte. A mí también. Parece que se equivocaron de cuarto. ¿Será? Ahí los dejo. Ey, ey, ey. No, no, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Esto es mesa bufea que hay para comer y para llevar. ¡Vale! ¿Qué pasa? Si el chubo apenas está comentando. ¡Uy! Vamos, amiguitos. No, no, no. Pero Anaís, por favor. A mí no me gusta eso. Bueno, señor. Si le hemos pagado tanto dinero a esta mercancía para que no se desperdiciara. ¡Venga! Ya, 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 ya. A ver, por favor. Te pido que le digas que se vaya. No me gusta. Pero ya. De verdad, que es ustedes. A mí no me gusta. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pues que siga la fiesta. ¡Uy! 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 Carolina y Gregorio por siempre. No lo puedo creer. ¡Ay, mi caro, caro, caro! ¡Uy! ¿Puedes creer cuántos huracanes ha resistido esa palmerita todavía sigue en pie? Pues sí, me imagino. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en tu despedida de soltera? Se supone, pero... es que la verdad no resistí ni un minuto más. ¿Y tú? No, pues yo tampoco. Estaba aburridísimo eso. Ahora que te estoy viendo a los ojos... lo sé. Mi destino es estar a tu lado, Carolina. No, no, no. Creo que te está haciendo daño pensar en el pasado. Sí, pensar en él como si fuera mejor que el presente. Eso se llama nostalgia. La cabeza te está haciendo una mala jugada. Eso es todo. No, no, para nada. Que juegue conmigo todo lo que quiera. Si para eso es estar en el pasado, no me importa. Porque es ahí donde quiero estar. Claro, es ahí donde quiero estar. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde tú estabas con mi. ¿Lo recuerdas? Decisiones, decisiones, decisiones. Decisiones, decisiones. Claro. Dios mío, ¿qué hicimos? Claro, claro, claro. Escúchame. Tranquila. Gregorio, Gregorio. Todo está bien. Yo mañana me voy a casar. En menos de 24 horas yo le voy a decir a otro hombre que sí voy a estar con él por el resto de nuestras vidas. ¿Cómo pretendes que no esté pasando nada? ¿Sabes qué pasa? Que estoy seguro que te vas a dar golpes de pecho por gusto. Vas a decir que todo esto es una equivocación, que no debiste hacerlo y no es cierto. ¿Y tú qué crees? ¿Tú también eres un hombre casado? Sí. Sí lo sé. Y créeme que me molesta toda esta situación tan absurda. Pero ¿sabes una cosa? Ya no aguanto más. Llevo un mes pensando en ti. Llevo un mes soñando contigo. Y ahora que hablamos por teléfono te juro que no te puedo sacar de la cabeza. Me estoy volviendo loco. ¿Y me estás volviendo loca? A mí. Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no pude haber sido capaz de hacerle esto a Álvaro. Por favor, escúchame. Mírame. Mírame. Yo sé que le estamos haciendo daño a dos personas, pero también nos estamos haciendo daño tú y yo. Somos jóvenes. Podemos empezar de nuevo. Podemos tener una vida juntos. ¿Qué? Sí. Gregorio, tú te enloqueciste. Tú pretendes que yo deje mi matrimonio, que te acompañe a separarte de tu esposa y que me quede contigo. ¿Tú crees que por un beso vamos a cometer semejante estupidez? Sabes perfectamente que no fue solo un beso. Exactamente. No fue solo un beso, fue una equivocación. Y si tú consideras que haberte casado con tu esposa también fue una equivocación, haya tú. Pero no me utilices de excusa para hacerle daño a dos personas. No he debido invitarte a mi hija. Caro. Yo solo quería ser sincero contigo, nada más. ¿Por qué tenías que irte de Miami? ¿Por qué preferiste irte a California en vez de quedarte conmigo? Me he hecho esa pregunta mil veces y la respuesta siempre es la misma. Pero estúpido. No sé cómo pude dejarte ir detrás de una carrera, no lo sé. Quizás nos hubiésemos casado hace mucho tiempo y hasta y hasta tuviéramos niños chiquitos. Claro, claro, escúchame. No miremos más el pasado. Ya no más. Lo único que nos hace es daño. ¿Y a dónde diablos quieres que miremos? Al futuro. A un futuro donde tú vas a estar con otra mujer y yo con otro hombre. no te das cuenta que eso también nos va a hacer mucho daño. Sí, sí, sí. Pero en este punto ya no me importa. Ya no me importa lo que pase después. Me importa lo que pasa ahora. Tú y yo. Nada más. Ya no me importa. Ya no me importa. ¿Qué es? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Nicolás? ¿Nicolás Pereira? Sí, soy yo. ¿Y quién eres? Paola Cardona, esposa de Gregorio. Paola, Paola. Paola, no te conocía, discúlpame por mí. Sí, discúlpame tú en el lobby, me dijeron que esta era la habitación de Gregorio, por eso subí, pero te desperté, ¿no? Sí, 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 es esta misma, lo que pasa fue que ayer estuvimos en una fiestecita, ¿sabes? Una despedida de soltero, pero cosa sencilla, no había... ¿Dónde está mi marido? No tengo la menor idea, te lo juro. No sé dónde está. ¿Y quién está ahí adentro? Con permiso. Ese, se me hizo un perdiz. Paola. Gregorio, ¿dónde estabas? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿No que tenías trabajo que hacer en Los Ángeles? Sí, pero terminé antes de lo que pensaba y quise venir para estar contigo. Estuve en el lobby, estuve en tu habitación, ya no sabía qué hacer. Ah, bien. Bueno, lo que pasa es que, bueno, me vine a dormir a la playa. Sí, sé que suena absurdo, lo que pasa es que se inventaron una fiestecita en mi cuarto y no me quise quedar al espectáculo y, bueno, me vine a la playa. Y como ves, se me fue el tiempo volando. Ya está amaneciendo. ¡Qué lindo! No cualquier hombre desprecia a dos mujeres medio desnudas por venirse a dormir a la playa. Por eso te amo. No voy a ser capaz. Cuando vea al cura voy a salir corriendo. Lo único que vas a hacer es escuchar y decir que sí. Y ya. No te muevas más, que ya es tarde para la ceremonia, ¿sí? Buenas, niñas. Qué pena la interrupción, pero se les está haciendo tarde. ¿Algún problema? No, no, ninguno. Pero ya que estás aquí me vas a ayudar a ponerle el velo a la novia, que es lo único que falta. Hola. Si me permiten puedo ayudar con el velo. A menos que confíes en tu amigo Nicolás. No, yo no confío en mí, respeto. Carolina, estás lindísima. Tu novio va a ser el muchacho más envidiado esta tarde. Pero bueno, sonríe. No todos los días son tan especiales como hoy. Bueno, yo creo que sobran esta habitación, así que los espero en la playa. Ah, eso me parece muy buena idea. Así te ocupas del novio, que debe estar comiéndose las uñas de los nervios. No, no. Ay, ¿y por qué se demoran tanto? ¿Qué haces acá? Yo te he dicho que ver a la novia antes de la ceremonia. Es de mala suerte, vamos. Ok, sí, pero ya deberían estar abajo, mi amor. Mi vida, ¿está todo bien? No me vas a dejar plantado, ¿verdad? Ya, baja, baja. Está todo bien, ¿sí? Vete para abajo. Bueno, señor, usted no escuchó que es de mala suerte. ¿Usted? Este, sí, yo voy a estar abajo. No, 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 un momento. ¿Es usted? Yo no puedo creer lo que estoy mirando. Yo lo conocí esta mañana. Usted estaba en el cuarto de mi marido... ...con una prostituta. Escúchame. Yo anoche estaba muy borracho, mi amor. Y Nicolás... Ah, pues, yo soy el culpable. Claro. Perdóname, ¿sí? Perdóname, por favor. Yo me equivoqué. No, 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 no. Yo no tengo nada que perdonarte. Y no me des explicaciones. Yo me imagino... ...cómo se pueden salir las cosas de las manos... ...en una noche... ...de solteros. Tranquilo. ¿De veras no te importa, mi amor? O sea, eso quiere decir que puedo bajar a la playa... ...y esperarte como lo teníamos planeado. No. 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 Eso quiere decir que las cosas no pasan porque sí... ...sino porque tenían que pasar. Si Paola no hubiera llegado a última hora, nada de esto estuviera pasando. Así es el destino. Carolina. Qué pena. Yo no quería dañar nada. Yo no sé qué me pasó, no me pude contener. Y te lo agradezco. Pero no solo por eso. Sino por ayudarme a abrir los ojos y... ...y caer en cuenta que estaba cometiendo un error. Álvaro. No quiero que te mortifiques ni pienses que... ...que todo esto está sucediendo por tu culpa. Yo... ...anoche también me acosté con otra persona. Y debí haberte lo dicho y... ...y cancelar toda la ceremonia. Perdón. No es cierto que tenía mucho trabajo y que no podía acompañarte. Te mentí. Te mentí porque quería estar sola. Porque necesitaba un tiempo para mí, para pensar... ...para dejar de sentirme culpable, para recapacitar sobre lo que te quería pedir. ¿Se puede saber qué es lo que me ibas a pedir? Y no lo intuyes. No intuyes. ¿Por qué no te estoy arrancando cada pelo de tu cabeza? ¿Y por qué no te estoy gritando después de lo que me confesaste? Me ibas a pedir el divorcio. Lo estaba considerando muy seriamente. Gregorio. Tú y yo no somos el uno para el otro. Nos equivocamos. Y yo creo que ya no hace falta tener más señales... ...para darnos cuenta que nos tenemos que separar. Yo voy a ponerle de comer al gatito. Permiso. Sí. Caro. ¿Podemos hablar? Entre nosotros ya no hay palabras que decir. Mira, Gregorio. Lo nuestro fue algo del pasado. Y allá es donde debió haber quedado. No, no, un momento. Te equivocas. Si estoy aquí es por todo lo contrario. Ya no pensemos más en el pasado. Pensemos en el presente. En el futuro, que es lo único que tenemos. ¿De qué hablas? Te volviste loco. Carolina y Gregorio. Por siempre. ¿Lo recuerdas? Nunca me voy a olvidar. Te amo. Te amo.